Bueno fanaticadas, ya al final de la noche me encuentro aquí con el señor Edwin Colón, casi el final, casi el final y el final que parece que va a estar bien buena. Bueno, nos encontramos aquí celebrando el Sport Compact Challenge, el capítulo final como dicen por ahí, ¿verdad que sí? Yo digo que no es el final, yo digo que es el principio, mira que mucha gente vino aquí, ¿cómo van a decir que se llenó? Tuvimos casa llena. Con lluvia. Con lluvia. Así es que, bueno, don Edwin, dígame usted, ahora, casi ya al final de la noche, ahora, ¿quiénes se van a enfrentar? Tengo entendido que lo primero van a ser las canos con el humilde. Después viene el campeón de los cuatro pistones con el carro azul que está detrás de nosotros. Y yo lo más seguro es que al final vaya a ser el humilde con ese carro que está ahí. Y eso va a ser un final de madre. Eso va a ser un final espectacular. Así que tenemos a todo el mundo con los pelos de punta, ¿verdad? Se le rompió el motor. Pero yo pasé por allí y vi que estaban haciendo unos cambios. Yo conozco a esa gente, no se quitan. Ellos no se quitan. Ellos no se quitan. Siguen trabajando, señoras y señores. Entonces, y este caballero que vino de Canadá, no se quita. Él vino con su hermano solamente en un vagón, muy estilo boricua. Ay, Dios. Eso es así. ¿Cómo cuántas millas o cuántos días? Bueno, él estuvo aquí cuatro días. Estuvo todos los días fallando, si se acuerdan, hasta hoy. O sea, él cualificó hoy en el último pase. Y eso hay que admirarlo. Y el tipo es bueno. Opinión final. ¿Qué opina del Sport Compact Challenge? El dueño de aquí, de la pista, que ha estado yo no sé cuántos años, cabrón. Tremenda persona. Él mismo se da cuenta de que hay un switch, hay un cambio en el ambiente. Él me dice que ya los ocho pistones tradicionales, que eran los Camaros, o sea, los Chevrolet, los Ford, los Kyle, ha cambiado. Es una nueva generación. Es una generación que le gusta procesar más información en menos tiempo, donde no están leyendo la prensa. Este es otro mundo. Y el mundo, pues, que estamos viendo ahora en la aceleración, verdaderamente se empezó en la pista de salinas. Rotores y pistones. Correcto. Y eso no se puede le quitar. Eso no se le puede quitar a nadie. Con el papá. Eso es verdad. Eso pasó así. ¿Falito? Sí, sí. Falito y Felo. Falito y Felo. Y venía más gente que aquí. Y lo que va a suceder es que ahora tú estás viendo un Luisito, y yo me falito, ves un caco, chamaquito. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos entregando los carros de Mextec, de nosotros los viejos, a los jóvenes. Y viene una cepa nueva. Por ahí viene Mr. President, por ahí viene Loquito Killer, por ahí viene Don Omar. Por ahí viene The Assistant. Y vienen dos proyectos más. Y yo espero que luego los que van a correr Mextec, pues, sigan con mi tradición, si Dios permite. Claro que sí. Y, por supuesto, teoría y práctica, la fórmula del éxito. Señoras y señores, nos vemos luego.